Nuestras noticias Talla y música de los años de recuerdo Cuando las personas que estaban ahí presentes Eran jóvenes para que así hicieran más cómoda su espera Cuando vengan con algunas orquestas Y que pues el cuerpo es el pellejo del que se arruga Pero el corazón permanece a mover, ¿no? Y muchos, seguro estoy, estuvieron recordando esos momentos Y eso que no les puso de trigo De cuando llevaban celeratas De esta situación, aunque el evento se programó para las 9 de la mañana El edil municipal llegó al filo de las 11 y media Luego de más de dos horas de espera En que tuvieron estos adultos mayores Dentro del centro recreativo de este puerto de frontera Nuestras noticias